Esta mujer, Delia Quispe, fue expulsada en 2005 junto con su marido y tres hijos por trabajar sin permiso de estancia como empleada doméstica casi 15 años en Zurich. Marian Bloch ocupó a la boliviana en su casa y considera aún hoy correcto haberla apoyado. No importa si alguien es suizo o no, si una trabajadora doméstica hace bien su trabajo, tiene el derecho a un salario correcto. Bloch y el colectivo Sin Papeles de Zurich lucharon por la regularización de los Quispe sin éxito. En Suiza, la expulsión es la regla y a pesar de esto, unos 40.000 indocumentados cocinan y cuidan en los hogares suizos. En la Plaza Federal de Berna se hizo un llamado para la regularización de la mano de obra ilegal. Suiza firmó el Convenio 189 de la OIT en vigor desde noviembre que garantiza un trato adecuado a la mano de obra doméstica. Activistas políticos solicitan al gobierno de Suiza que este convenio se ponga en práctica realmente. Hay mucha gente en Suiza que desde hace décadas trabaja aquí, pero sin derechos, por no tener el permiso de estancia. Intercedemos por ellos. El llamado al gobierno es para que estos trabajadores tengan acceso a los seguros sociales, a poder defender sus derechos laborales y a recibir un permiso de trabajo. Para los partidos de centro y derecha, una exigencia fuera de la legalidad. Estoy totalmente en contra. Un reclamo fuera de la ley. Esta gente está de modo ilegal en Suiza y trabaja ilícitamente. Europa ha vivido experiencias muy malas al respecto. Esto provocaría que más gente viniera. Si se regulariza la situación de estos indocumentados, en unos cuatro o cinco años tendríamos de nuevo el mismo número de sinpapeles. Si un trabajador indocumentado es descubierto, significa hoy su expulsión. Y también el empleador recibe una multa, se ocupa en casa a mano de obra ilegal. Me lo dica, me lo dica. Gracias. Gracias. Gracias.